Hola, buenas tardes amigos y amigas. Empezamos por segunda vez hoy porque hace un momento hemos hecho la primera parte del vídeo, pero se veía borroso y llevaba un poquito de espacio. Así que hemos decidido volver a empezar a transmitir desde cero y vamos nuevamente a esperar a que se comenten todos los amigos y amigas. Bienvenidos, bienvenidas, para los que es la primera que os proyectáis, soy Álvaro Ochoa, encantado de saludarles. Vamos a saludar de nuevo a todos aquellos que están llegando. Hola, buenas tardes, como decíamos antes. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de donde estés conectado. Hola, buenas tardes. Genial, lo ponen por escrito. Wow, veo que habéis entrado todos de golpe. Juan Bissousa, Puri Martínez, Zidane, Nínez, nuestra ciudad, Alexander Ragusa, bienvenida, ¿qué tal, cómo estás? Que hoy estábamos de bromas en el chat, ¿verdad? En el grupo. Luis Enrique Roch, Noelia Navas, veo que estáis entrando todos. ¿Se ve ahora mejor que antes? Espero que sí, porque atentos, que vamos a hablar de las 12 leyes para tener éxito. ¿Cuáles son las 12 leyes para tener éxito? Yo a veces le llamo las 12 leyes del karma, ¿no? Porque es aquello que haces y que te viene devuelto. Así que la primera ley tenía que ser esa. Causa y efecto. Recuerda esa frase, ¿no? De aquello que cosechas, tú vas a sembrar. Entonces, tienes que sembrar acciones y que realizar acciones de manera continuada, ¿de acuerdo? Para que el efecto de aquello que tú estás haciendo te reporte algo positivo. Si estás construyendo un negocio, si estás haciendo algo grande, tienes que transmitirlo de manera positiva. Tienes que sembrar mucho, tienes que hablar con muchísimas personas. Y de todo eso que coseches, acabarás sembrando. Sí, fíjate, si tú no cosechas el construir un equipo, ¿mañana qué vas a recoger? Nada, ¿verdad? Sin embargo, si empiezas a cosechar y empiezas no a vender, sino a construir y a crear clientes. Que es una gran diferencia, ¿eh? Una cosa es vender y otra cosa es hacer un cliente. Si tú haces clientes, el día de mañana vas a cosechar un gran negocio que te va a durar para toda la vida. Así que recuerda siempre que es muy importante la causa-efecto. Yo hay personas que el otro día hablaba con alguien que me decía que, bueno, que esa persona estaba dentro de nuestra empresa y estaba muy contento y que estaba dedicada al 100%, pero luego estaba haciendo dos o tres cosas diferentes. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que el efecto, lo que les encontró es que de repente no tenía el equipo que tenía o no estaban las empresas que estaba. ¿Por qué? Porque es una causa, un efecto. Si tú estás haciendo algo, céntrate en eso que estás haciendo. Y de ahí nos va a llevar a la creación. Creas todo aquello en lo que te concentras. Recuérdalo, tú vas a construir tu futuro. Solo tú construyes tu presente y tu futuro. No hay nadie que sea responsable. Yo estoy cansado de escuchar a personas que dicen, ah, es que la culpa es el Estado, es los estudios... Mira, ¿sabes lo que te recomendaría? Que te escucharas la historia del fundador de Alibaba. Que entres y busques vídeos de él y que le escuches hablar. Una persona que hoy es de las más multimillonarias del mundo y se creó prácticamente en la pobreza. Entonces, deja de estar quejándote. Cuando él quiso crear Alibaba, se juntó y reunió a 24 amigos en su casa. Le contó del proyecto que tenía a 24 amigos suyos. De los 24, 23 se fueron diciéndole, piénsate lo que vas a hacer y piensa dónde te vas a meter. Y hubo uno que se quedó el último, que era un banquero, y este último le dijo, si vas a hacer algo, no te rindas, sigue adelante. Da igual lo que te digan los demás, sigue siempre adelante. No te rías, no te rindas, concéntrate en ello. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que hoy Alibaba, ya sabes lo que es, Alibaba, AliExpress, uno de los gigantes más grandes a nivel mundial. Construido, podríamos decir, desde la pobreza de un hombre y de su familia. Bienvenidos de nuevo a José Ramón Bolaños, Cristina, Sergio, Francesco, Luis Miguel, Antonio, muy buenas a todos. Vicente Pons, muy buenas, bienvenidos, bienvenidas todos a la formación de hoy. Bien, pues recuerda que creas aquello en lo que te concentras. Si te concentras en cosas negativas, vas a crear cosas negativas. Por supuesto, recuerda la ley de la atracción, tú vas a traer todo aquello en lo que te concentras. Si te concentras en las facturas, ¿qué vas a traer? Más facturas. Concéntrate en la riqueza, en la prosperidad, en construir algo grande y así tendrás algo muchísimo mejor. El tercer punto es la humildad. Acepta lo que es y deja ir lo que pasó, deja ir lo que pasó y oriéntate en lo que va a llegar. Sé humilde, sé humilde. Y ayer me llamaba una persona hablándome de una falta de ética sobre otra persona y yo le decía, déjalo, déjale que intente construir su vida y su futuro en ese otro lado. Hay que ser humilde en todo lo que hagamos, en todo lo que decimos. Por supuesto que también hay que ser firme a veces. Claro, vamos a ver, no confundamos una cosa con la otra, que a veces las personas piensan que el ser humilde es que tienes que dejarte pisotear. No, no, no confundamos que más de una vez cuando he dicho esto hay alguien que me ha puesto en el post, ya, pero es que, o sea, yo te entiendo, te entiendo perfectamente. Recuerda que hay que ser humilde, pero tienes que ser también firme y estar en tu posición. Acepta las cosas tal y como son y cuando aceptes las cosas tal y como son y empiezas a enfocarte y en lo que puedes construir en el futuro, tu vida cambiará mucho. Cuarto punto, crecimiento. Y del crecimiento me gustaría hablarte de que cuando te hablo de crecimiento, no te hablo de que crezca tu red, no hablo de que crezca tu negocio. ¿Sabes a lo que me refiero con crecimiento? A ti. Que crezcas tú. Tú eres la primera persona que tiene que empezar a crecer. Tú eres la primera persona que tiene que empezar a crecer. Empieza por crecer tú mismo. Yo hago muchas veces un ejercicio que se llama la rueda de tu negocio y esa rueda la parto en ocho partes y en cada una de las partes, desde el centro que es un cero y la parte de fuera que es un diez, empiezo a poner alrededor ocho partes que es el negocio. Cuánto sabes de tu empresa, cuánto ayudas a tu equipo, cuánto te formas cada día, cuántos clientes buscas cada día, para saber si realmente estás haciendo todo aquello que podrías hacer o no. Y es muy bueno que eso lo tengas a la vista y que veas realmente qué es lo que a ti te falta por crecer. Y enfócate en crecer tú mismo o tú misma. Empieza por ti. Empieza por crecer tú. Y cuando tú crezcas, no te preocupes, que la gente que te rodea va a crecer contigo. Recuerda que ayer estábamos hablando de que tú eres la media de las cinco personas de las que te rodean. ¿Lo viste? ¿Lo has pensado de ayer a hoy? ¿Te acuerdas que te dije? Míralo y examíralo. No, probablemente tu economía sea la media de las cinco personas que te rodean. ¿A cuántos de vosotros os ha pasado que de repente ayer empezaseis a mirar y dijiste, pues resulta que si veo a fulanito, menganito y pepito y cojo a las cinco, veo la media de sus economías y resulta que sí, que es cierto. Yo no te digo que dejes de tener a esos amigos. Lo que te digo es que busques nuevos amigos con los que también pasar tiempo. Personas que quieran crecer y que todos los días, como te decía ayer yo, yo todos los días me escucho dos o tres o incluso cuatro audios de formación y de motivación. Porque todos los días tienes que crecer. Cualquier persona que quiere llegar al top de lo que esté haciendo va a tener que entrenar y que esforzarse. Pero si es que eso es lógico, piensa en cualquier deportista a nivel mundial de élite. ¿En quién quieres pensar? ¿En Rafa Nadal? ¿En Djokovic? Yo qué sé, en los que hay en la Fórmula 1, en Leclerc. ¿Quién está también? Hamilton. Todos ellos, tú piensas que se levantan cada día de su cama y dicen, bueno, cuando llegue ese fin de semana el entrenamiento para la clasificación, pues ya cogeré el coche. Ya entrenaré el fin de semana antes. O igual pues lo cojo hoy un par de horitas y pruebo. Claro que no. Entrenan muy, muy duro. Muy duro. Y entrenan no solo conduciendo, sino fuera también se entrenan físicamente, por supuesto. Y también aprenden teoría y también aprenden técnica y hacen mil cosas más. Si tú quieres llegar a tener éxito, en cualquier cosa, allí donde quieras, si quieres tener éxito de verdad, prepárate para entrenar, prepárate para esforzarte y prepárate para dar lo mejor de ti mismo. Tienes que crecer si quieres alcanzar el éxito. Recuerda que al éxito le gusta la preparación. Y si tú no estás preparado, no te preocupes. Las oportunidades ni se van ni se pierden. Siempre las coge otro. Si tú no las coges, otro la cogerá por ti. Bueno, ¿cuál sería el siguiente punto que tenemos que tener en cuenta? Muy fácil. Responsabilidad. Tu vida es el resultado de tus acciones. Y a esto le podrías llamar el karma. Porque es cierto, ¿no? Cuando sabes que alguien ha hecho muchas cosas mal en esta vida y le pasa algo malo, dices, bueno, qué triste, ¿no? Pero es el karma. ¿Sabes lo que pasa? Que a nosotros, a todos, nos acaba pasando exactamente lo mismo. Si tú sabes que tienes que hacer unas acciones para que tu negocio crezca, para obtener mayores ingresos, para ayudar a tu equipo, y no lo haces, al final el karma te va a dar ese resultado. Te va a llevar ahí. O quizás hagas así un crecimiento y luego, ¿qué ocurrirá? Caerás. Así que, sé responsable. El otro día hablábamos de ser coherente, ¿te acuerdas? Pues hay que ser coherente de lo que se dice con lo que se hace, de lo que se quiere con lo que se hace. Y si de verdad quieres alcanzar el éxito, empieza por hacer clic aquí y empieza realmente a moverte. Bueno, quiero disculparos, perdón, pedir disculpas hoy porque sé que alguno tenéis algún inconveniente con la cobertura o con el vídeo. Espero que lo podáis ver correctamente y si no, en cuanto terminemos, va a estar subido también en HD de máxima calidad y se irá y se verá perfectamente. Bien, ¿cuál es la siguiente ley del éxito? Tienes que entender que entre todo en este mundo existe una conexión y todo está conectado y sirve para un propósito común. Así que, únete a aquellas personas que sueñen lo mismo que tú, que quieran crecer. Únete a aquellas personas que tengan una misma visión, que quieran llegar a un mismo lugar. Recuerda, cuando presentes a alguien tu negocio, cuando presentes a alguien lo que estás haciendo, recuerda que Coca-Cola en su primer año vendió una botella. Recuerda que el fundador de Alibaba, y puedes ver todos los vídeos de él, te lo va a contar. La primera vez que lo hizo, reunió a 24 personas y 23 le dieron la espalda. Y uno le dio un consejo. Recuerda que cuando Zuckerberg, creador de Facebook, le planteó a sus compañeros crear Facebook, se rieron de él por crear una página o un sistema que se llamaba Caralibro. ¿Verdad? Facebook. Pues, haz que se rían de ti. Haz que se rían de ti, no te preocupes. Tú sabes lo que tienes. Tú sabes dónde está tu visión y hacia dónde te lleva. Tú sabes dónde quieres llegar. Que lo último que sea, que lo último que ocurra en esta vida es que te desanimen. Solo tienes que encontrar las personas con las que existe esa conexión. Y eso ocurre porque a veces dices, wow, tengo un amigo que es como si fuera de mi familia. Y es porque se ha creado esa conexión, ese vínculo. Porque esa persona se dirige hacia el mismo lugar que tú. Habrá personas que te van a engañar por el camino, no te preocupes. Por supuesto. Yo en esta vida me he encontrado con muchísimas personas que decían ser grandes líderes. Y se te han acercado, te han dado la mano, te han abrazado, vienen a tu casa. Y luego te van a clavar un cuchillo por la espalda. Prepárate para ello. Yo conozco el labor marketing desde los 12 años. Y lo he visto que ocurría en muchos equipos. Luego, cuando empecé a dedicarme, también me ha ocurrido. Da igual que sea hacia arriba, que hacia abajo. Prepárate porque no todo el mundo va a conectar contigo. Pero a esos, tampoco te preocupes, que también les llegará su karma y su momento. Siguiente punto, perdón, creo que vamos por el sexto. Creo que es sexto o séptimo, el enfoque, ¿verdad? El siguiente es el enfoque. Y este yo lo insisto muchísimas veces. Enfócate. No puedes enfocarte al mismo tiempo en el bien y en el mal. No puedes enfocarte en el bien y en el mal. ¿Cómo quieres enfocarte? En el éxito y en tus deudas. No puedes. Si te estás enfocando en el éxito, no puedes enfocarte en las deudas. Y si te estás enfocando en las deudas, ¿qué pasa? Que el éxito ni lo ves. Porque te estás enfocando solo en las deudas. Es así de sencillo. No puedes enfocarte en dos cosas totalmente opuestas. O tu enfoque se va hacia crecer en tu equipo o se va hacia hacer otras cosas. Y cuando estás haciendo otras cosas, tu equipo y tu negocio desaparecen. Así que enfócate. Es de las cosas más importantes que tienes que aprender. Siguiente ley para tener éxito. Dar. Hay que dar. La forma de tratar a los demás va a revelar tus intenciones. La forma en que tú trates a los demás, en que tú ofrezcas a los demás, va a revelar tus intenciones. Y nuevamente, no te preocupes, que habrá personas a las que le darás. Y no te van a devolver con la misma moneda. Pero no se trata de lo que hacen ellos. No se trata de cómo son ellos. Se trata de cómo eres tú nuevamente. Fíjate que yo esto es algo que a mí me lo han inculcado desde pequeño. Incluso a veces aún me lo tienen que recordar. Ayer, mi madre me estaba diciendo que felicitar a alguien por su cumpleaños. Y yo le dije, bueno, le felicitaré. Igual que me felicitó para mi santo y para mi cumpleaños esta persona a mí. Y evidentemente mi madre me volvió a recordar una de las leyes del éxito y me dijo, recuerda que no es como son ellos, es como eres tú. Así que yo te doy ese mismo consejo. No es como sean los demás. No es lo que den los demás. Es lo que tú vas a dar. Así que tú da. Da y recibirás. Y sabes que eso ya no es una ley únicamente del éxito. Es una ley universal. Bueno, siguiente punto de la ley del éxito. Siguiente punto de la ley del éxito. Nos quedan casi siete minutos. Aquí y ahora. Lo único que tienes es este momento. Este que hay ahora. Este es tu momento. No hay ningún momento más importante que el aquí y el ahora y lo que decidas hoy mismo. Yo a veces, a veces la verdad es que me entristezco un poco cuando veo que hay personas que escuchan mucho los consejos y sin embargo no los aplican. Porque su vida continúa siempre en un mismo bucle, ¿no? Es decir, hay personas que conducen, que miran más hacia detrás, hacia el pasado que hacia el futuro. Y yo siempre les digo este ejemplo. Cuando tú vas en el coche, tú, ¿hacia dónde miras? Hacia delante, ¿verdad? Hacia lo que tienes inmediatamente delante y hacia lo que tienes al fondo. Tú no conduces mirando únicamente por el retrovisor. ¿Qué ocurriría si de repente entras en una carretera de curvas y miras únicamente por el retrovisor? Hacia detrás. ¿Qué va a pasar? Ya lo sabes lo que va a pasar. Que te vas a estrellar, ¿verdad? Te vas a estrellar. Vas a tener un accidente. Pues, si vas a tener un accidente por enfocarte en el pasado, piensa que si tú, en lugar de mirar tu presente, vives en el pasado, lo que va a ocurrir es que en el presente te vas a estar estrellando siempre. Y como siempre te estarás estrellando, siempre mirarás atrás. Y dirás, es que me he vuelto a estrellar, es que me he estrellado, es que mira, me ha pasado esto. Y siempre le contarás a todo el mundo qué es todo lo malo que te acaba de pasar, a corto, a medio y a largo plazo, hacia detrás. Que tu vida se llene de contar a los demás qué es lo que vas a hacer en el presente y en el futuro. Que tu vida se llene únicamente de eso. Cuando alguien te pregunte qué tal, cuando alguien te pregunte qué tal estás, te reto, te invito a que le digas únicamente cómo vas a estar en tu presente y en tu futuro. Que te obligues a que cuando alguien te diga algo y te pregunte cómo estás, elimines por completo todo aquello negativo que te pasa de tu pasado, olvídalo y mira tu presente y tu futuro únicamente en ello. Si te centras en tu presente y en tu futuro, vas a ser imparable y no te das cuenta de la grandeza que tiene eso. No te vas a dar cuenta del potencial que tiene eso. Quiero dar la bienvenida a todos los que se siguen conectando hoy aquí a este vídeo, a todos los que lo han visto en directo, todos los que lo ven cuando es una grabación. Quiero saludar a esas personas que se han conectado, como por ejemplo veo que se ha conectado Pepa, se ha conectado Adrián, Leti nos pregunta cómo se puede comprar en Alibaba, no lo sé, nosotros no somos de Alibaba, así que no vamos hacia ello. Tenemos, bueno, más comentarios por aquí, así que cualquier cosa que queráis. Nosotros aquí hoy, hoy todas las formaciones que tenemos y todas las que veas en el muro de ASR y en el mío personal de Álvaro Ochoa, vas a ver que son formaciones enfocadas a mejorar sobre todo tu construcción de negocio y de futuro, ¿de acuerdo? Estos vídeos no se realizan para venderte un curso o para venderte algo a corto, medio o largo plazo. Yo ya sé, yo ya sé que muchas veces, muchos de vosotros me decís que pagáis 400, 500 o 1000 euros para iros a formaciones en una sala y es súper bueno, es positivo, es fantástico. Pero también os animo a que escuchéis las formaciones que os damos de manera gratuita, porque al final se trata de que escuches muchas veces lo mismo, pero sobre todo lo que te invito es a que pongas en acción aquello que escuchas. Recuerda que el 30% se aprende escuchando y el 70%, 70% haciendo o viendo como hay otra persona que lo hace. Y esto me llega al siguiente punto de la ley del éxito y es el cambio. Bueno, la vida te da las mismas lecciones hasta que las aprendas. La vida te da las mismas lecciones hasta que las aprendas. Y fíjate que esto, hay personas que parece que se profesionalicen en algo, ¿verdad? Por ejemplo, aquel que tiene problemas de pareja, tiene problemas de pareja, pero lleva toda su vida teniendo problemas de pareja, con todas las parejas que ha tenido. Aquel que tiene problemas económicos, tiene problemas económicos, pero lleva toda su vida teniendo problemas económicos. Y como sigue sin aprender, seguirá teniéndolos toda la vida. Y luego llega una persona que tiene problemas en su negocio, ¿de acuerdo? Y esa persona que tiene problemas en su negocio, si no cambia, ¿qué crees que va a pasar? Que allí donde vaya, seguirá teniendo el mismo problema, de un lado a otro. Porque la vida te va a dar las mismas lecciones hasta que aprendas de ella. Por eso, al principio te estaba relacionando un poco las 12 leyes del éxito, pero también las 12 leyes del karma, que todo lo que tú haces te viene devuelto. Y en ocasiones, multiplicado. Así que, para que todo esto ocurra, el siguiente punto que nos va a llevar es paciencia y recompensa. Las cosas buenas vienen del trabajo duro y la determinación. Las cosas buenas que te van a ocurrir en esta vida siempre vienen de un trabajo duro y de una determinación. No de, oye, estoy aquí, me voy por allí, ahora voy a hacer esto, ahora voy por allí, ahora voy para allá. Y además, tú también conoces a gente que se profesionaliza en hacer eso, ¿verdad? Esas personas que dicen, bueno, es que yo hago todo esto. Y cuando les preguntas tú a qué te dedicas, a veces no saben ni qué responderte. Porque se dedican a tantas cosas y hacen tantas cosas al mismo tiempo que ni ellos mismos son capaces de explicarte qué es lo que hacen y a qué se dedican. Y si lo hacen, lo hacen con inseguridad total. ¿Por qué? Porque no lo llevan aquí dentro. Porque no llevan durante mucho tiempo dedicándose a lo mismo. Porque cuando van a cogerse a aquello que tienen que hacer, o sea, cuando empiezan a asumir eso que están haciendo, cuando empiezan a hacer lo suyo, cuando empiezan a sentirse parte de esa empresa, de ese negocio, de eso que están haciendo, de repente, como no tienen enfoque, cualquier propuesta les parece una oportunidad. Y cualquier propuesta que le hacen, vuelven a cambiar y a enfocarse en otra cosa. Así que yo te aconsejo que tengas paciencia. Porque de la paciencia tendrás la recompensa. E incluso, te voy a añadir algo, seas creyente o no, ten fe. Ten fe en aquello que tú creas. Ten fe en aquello que tú creas. Porque el que tiene fe, cree en aquello que no puede ver. Y el éxito no lo vas a ver nunca. La electricidad tampoco. Pero no metas los dedos dentro de un enchufe. Porque el que no lo puedas ver, no quiere decir que no exista. Y si tú no tienes fe en que vas a tener éxito, si tú no tienes fe en que vas a tener éxito, es como tener, no sé, pues imagínate que tienes una máquina de hacer dinero y tienes el enchufe en mano, lo tienes que meter dentro de un enchufe, pero claro, como tú no ves la electricidad dentro del enchufe, pues no lo conectas. Pues a ti te pasa un poco lo mismo. Que tú tienes el éxito dentro de ti, pero como no eres capaz de verlo, no lo vas a conectar. Yo creo que tú sí que lo vas a ver. Tú sí que lo vas a poner en marcha. Ponlo en marcha, conéctalo y empieza a tener éxito. Bueno, vamos a por los últimos puntos. Es que ese punto anterior me encanta. Me encanta porque es que hay muchas personas que han nacido para tener éxito. Hay muchas personas que han nacido para triunfar y las ves, ves el potencial que tienen. Y hoy he estado hablando con una persona que está trabajando en un bar y está trabajando de camarero dentro de ese bar y esa persona no tiene una formación de negocio ni de empresas, ni de network marketing, ni de redes, ni de nada de lo que hacemos. Nada, nada, nada es relacionado con esto. Pero hace cosa de dos meses empezó a decirme yo voy a hacer eso, yo voy a tener éxito. Y ayer y hoy me estaban enviando unos audios y me estaban diciendo Álvaro, yo voy a tener éxito. Yo lo voy a hacer hasta que tenga éxito. No pienso rendirme. No lo voy a intentar, lo voy a hacer. No lo voy a intentar, lo voy a hacer. Y es una persona que no se fija en qué limitaciones son las que tiene por no saberlo ahora, sino que tiene claro a dónde quiere llegar y tiene claro en qué se tiene que enfocar. Y tú, que quizás tienes aptitudes y cosas que te pueden ayudar muchísimo a estar ahí, a tener ese éxito, a veces te miro, te veo y digo, ¿por qué no lo aprovechas? ¿por qué no desarrollas ese potencial? Aprovechalo, haz clic, ponte en marcha y llega a lo más alto. Bueno, siguiente punto y ya es el último. Es el último de los 12 que tenemos para hoy. Importancia e inspiración. En esta vida recibirás de la vida lo que hayas puesto en ella. Ni más ni menos. Si tú en esta vida no pones nada, si no lo haces con pasión, si no lo haces de corazón, si no lo haces con emoción, si no esperes recibir ni pasión, ni amor, ni felicidad, ni éxito, si tú no lo haces de esa misma manera. Dale importancia a todo aquello que lo tenga. Recuerda de enfocarte en el éxito y no enfocarte en las deudas porque mientras que miras a las deudas y a los problemas económicos jamás podrás ver el éxito. Jamás lo podrás ver. Le estarás siempre dando la espalda. Cada vez que tengas una situación, cada vez que tengas un problema, cada vez que tengas algo que te ocurra, ponte un dedo a cada lado de la cara, uno a cada lado y gírate y mira a este pensando que es el problema y luego gírate y mira cuál es la solución y date cuenta que cuando ves la solución dejas de ver el problema porque deja de existir, porque tú eres muchísimo, muchísimo más grande que ello. Tú eres muchísimo más importante. Bien, hoy hemos estado dentro de los 30 minutos. Cinco extra porque hemos tenido al principio ese inconveniente de la conexión que lo hemos conseguido superar y quiero darte las gracias por haber formado parte hoy de esta presentación, de esta formación. Quiero saludar a los últimos que estáis conectados. Veo que Ángeles se ha conectado. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ismael, bienvenido. Pepe, buenas tardes. Erika Cuellar, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me alegro de verte por aquí. Leti, muy buenas. Bueno, veo que hay un montón de personas nuevas que se han conectado hoy a nosotros. ayer superamos las mil visualizaciones en directo. Gracias a todos los que se las vieron en directo. Hay muchas de las publicaciones, muchos de los vídeos que están alcanzando las 10.000 personas de alcance. Felicidades, esto es gracias a vosotros. Ya os lo digo siempre, si te ha gustado, por favor, comparte este vídeo en tu muro y si no te ha gustado, etiqueta a alguien que te caiga mal para que lo vea y también se fastidie. Pero sea como sea, compártelo y haz que le llegue a otra persona porque con estas formaciones quizás puedas cambiar la vida de alguna persona. Yo, hay una cosa que he recomendado muchas veces y es que leáis libros o escuchéis audios porque hay una frase, hay una frase que quizás sea la que haga clic y te cambie tu vida por completo. Yo, cuando era pequeño, cuando era más pequeño porque nunca he sido muy grande, ¿no? el tamaño, pero bueno, cuando era más pequeño de edad hay algunas frases que me decían mis padres y que se me han quedado de por vida y son frases que te acompañan a lo largo de toda la vida. Igual que hay frases en libros que las lees y te acompañan toda la vida. Yo sé que muchas veces nombro a mi madre porque mi madre es la que siempre me ha impulcado muchas cosas sobre network marketing, sobre formación, sobre redes, sobre relaciones. Mi madre es una gran profesional dentro de ese sector y desde aquí quiero reconocerlo. Gracias Lola Viosca por todo lo que has hecho como madre. Sabes que te quiero muchísimo. Eres maravillosa, la número uno del mundo y te quiero agradecer siempre todo lo que has hecho por mí. Sabes que te quiero muchísimo y que eres súper maravillosa. Eres genial. y hoy quiero decir una de las frases que me enseñó mi padre desde pequeño y que la llevé escrita durante toda mi vida en una cartera mía y siempre me ha acompañado y siempre me ha servido para ayudar a muchas personas. Hoy te la voy a decir a ti aquí. Hoy te la voy a decir a ti y quizás sea bueno que tomes nota de ello porque son frases que cuando tengas una situación complicada en tu vida o cuando tengas una situación difícil en la que tengas que tomar una decisión esa frase quizás te ayude. Te la voy a decir atentos. Cuando la situación es adversa y la esperanza es poca las determinaciones fuertes son las más seguras. Tito Livio Se dijo que era un general del ejército romano pero luego se dijo que era un escribano romano. Entonces hay dos versiones donde sabes realmente si era un general o un escribano. En ambos casos la frase creo que es algo que te puede ayudar muchísimo y te la vuelvo a repetir. Cuando la situación es adversa y la esperanza es poca las determinaciones fuertes son las más seguras. así que con esta frase me despido de ti muchísimas gracias por haber formado parte de esta formación de esta presentación gracias porque veo que ya hay algunos que están etiquetando algunos amigos y amigas muchísimas gracias espero que sea que les hayas etiquetado porque te ha gustado y porque crees que a esa persona también le va a gustar aunque si es por otro motivo también etiquétalo que al menos lo difundiremos comparten tu muro este vídeo gracias amigos y amigas ya sabéis nos escuchamos el próximo lunes a la misma hora 15.30 horas de España aquí estaremos con otra mini formación y el lunes a las 21 horas de la noche con una nueva presentación de ASR Network mañana jueves a las 21 horas también presentación de ASR Network la publicaremos en el muro que tenemos de ASR Network en Facebook amigos y amigas hasta aquí ha llegado toda la formación de hoy se despide de vosotros Álvaro Ochoa saludos y ya sabéis que nos vemos en las playas del mundo hasta luego amigos